Les cuento que hace 12 años, el 28 de junio de 2007, el campus central de la UNAM se unió al selecto grupo de 5 universidades del mundo que cuentan con la distinción de haber sido inscritas dentro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. La UNESCO estableció que Ciudad Universitaria encarna valores sociales y culturales de trascendencia universal y ha llegado a ser uno de los símbolos más importantes de la modernidad en América Latina. Ciudad Universitaria es un sitio donde se conjuga lo masivo de la piedra volcánica con lo sutil del arte, considerada una de las grandes obras arquitectónicas del México moderno. Es única por su belleza y por retomar la visión de nuestros antepasados prehispánicos y de relacionar la arquitectura con el espacio abierto.